No se están haciendo las cosas bien en este gobierno vasco. La política del PNV y Madrazo, la política de Ibarreche y sus socios de gobierno no van en la buena dirección. Y yo estoy en condiciones aquí, como candidato del Partido Popular a Lendakari, a decir cuáles son las claves de nuestra política de vivienda para vosotros y para vosotras, para los jóvenes vascos. La clave son un cambio de manera de actuar. En este momento es el sorteo. Se sortea, hay unos cupos y las viviendas tocan o no tocan y uno tiene que fiar su vida a que le toque un numerito una mañana con un gracioso consejero sacando el número de la urna. Eso no puede ser así. El Partido Popular promete dos cambios fundamentales. El primero, se acabó el sorteo y se va a puntuar, a baremar. Va a contarse las gentes que más probabilidades tengan de tocar una vivienda. Habrá una lista con nosotros en la que estarán primados los jóvenes. No solo un sorteo, sino, voy un poco más lejos, creo que se debe primar a la hora de acceder a una vivienda pública a los jóvenes de aquí. No puede ser que los barrios del País Vasco no se regeneren. No puede ser que en los pueblos de Euskadi no haya viviendas para los que tienen sus familias y allí se han creado, allí han nacido y ya tienen su entorno.